Sigue ripando la lima señores Como en los tiempos de aquellos riesgones Ríos, parientes, gallones, polones Rayones, palos, tordos, pantalones Por tu niacara y me miran pasar Yo soy bonito y no me encerra acá A los diecisiete deseaba volar Con mi cura y no me puedo luchar Carrió sus consejos, la escuela y lo mando Allá con un vuelo, me puse a chamar Yo soy bonito y no me cojero Ante esta lejona que supo a ropar Soy hombre derecho y brindo la amistad No es la única cuando allí siempre está Yo soy de los caras, soy un hombre real Yo soy con el ruso, listo pa' chambear Pa' remontar Yo en Culiacán, no hay más que armar Y está pa' brincar Me gustan las armas, la especialidad Igual que el alamán, no puedo negar De todos los cariños, ya se manejan Encarga el soporte, ya se disparan Las locas y todos van a abandonar Las ondas de los centros pueden fallar Las ondas de los centros pueden fallar